¡Suscríbete! ¡Los han alcanzado! ¡Maldición! ¡Aaah! ¡Compañeros! ¡Aaah! ¡Compañeros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Compañeros! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Desde! ¡Ese es un dijer! ¡Marvin, crono! ¡Banzer paus de la iglesia y acabe con él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agachaos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se están retirando! ¡Sacadlos de aquí! ¡Moveos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Moveos! Señor, hemos descubierto morteros alemanes hacia el sur. Debemos movernos rápido y eliminarlos. Muy bonito, Parker. Chicos, preparaos para usar cualquier granada que os quede. Proporcionad fuego de contención si lo necesitáis. No malgastéis munición. Pongamos esos morteros fuera de la circulación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Entra en el coche! De acuerdo, Capitán. En el caso de que consigamos volver al batallón en esta chatarra rodante, ¿qué les digo? Entréguela al Mayor Shepard. Dígale que la compañía Baker ha asegurado la ciudad, pero que no será capaz de mantenerla mucho tiempo si no somos relevados pronto. ¿Lo ha entendido, Sargento? ¡Oh, sí, señor! ¡Delo por hecho! Conducimos por detrás del enemigo en una tartana francesa. ¿Quiere que le pinte una diana, señor? Es casi seguro que no será necesario, Sargento. Así que, a menos que tenga una idea mejor o una radio que funcione, adelante. Tío, esto es absurdo. No puedo creer que lo estemos haciendo. Créame, a no ser que le boten alas y quiera volar. Son solo seis millas, soldado. Limítese a callarse y a hacer su trabajo.